hola amigos que nos ven a través de la cámara viajera de paustino pérez quiero decirles de que van a ver algunos días que no vamos a trabajar con lo que es vídeo ni de ninguna forma vamos a darle espacio a un problemita de salud que nos ha bajado los ánimos y creo que ahorita lo mejor es no darle espacio a mi salud así que muchas gracias dios les bendiga si dios nos lo permiten nos vemos pronto de nuevo